Y de inmediato establecemos comunicación con nuestra colega Daimí Díaz-Brejo, quien se encuentra en la sede del Ministerio de Cultura, para conocer lo que ahí acontece a esta hora. Daimí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Froilán. El saludo desde la sede del Ministerio de Cultura, como en efecto anunciabas. Nos encontramos hoy en la institución para dar a conocer una nota oficial que se titula No quieren diálogo y provocan hasta el límite. Y es que en la mañana de hoy estaba prevista una reunión aquí, con tres voceros designados para el diálogo por un pequeño grupo de personas que se ha caracterizado por su actitud provocadora y su relación con medios pagados por agencias federales estadounidenses. En el momento en que estaba fijada esa reunión, se presentaron frente a la sede de la institución alrededor de una treintena de personas a las que se les pidió varias veces retirarse por el riesgo que entraña la pandemia de COVID en aglomeraciones en espacios públicos. Ante la negativa de los congregados, se les invitó en reiteradas ocasiones a pasar a la sede del Mincul para esperar aquí por el esclarecimiento de la situación de algunos ciudadanos que, según plantearon los que permanecían fuera del organismo, habían sido detenidos en otros lugares de la ciudad. Se les sugirió también ir conversando con todos ellos de temas de mutuo interés. En actitud francamente irresponsable, los que permanecían en la calle expresaron que no se irían. Durante las más de dos horas que duraron estos incidentes, en la mañana de hoy, los medios pagados por el gobierno estadounidense estuvieron comentando en vivo lo que acontecía y reforzando la matriz provocadora de los contrarrevolucionarios. Ante esa circunstancia, los trabajadores del Ministerio de Cultura decidieron reaccionar de inmediato. Se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse. Ante la negativa de estos y la intención evidente de materializar un show mediático, los trabajadores del organismo los enfrentaron y los desalojaron del lugar. El Ministerio de Cultura ratifica su voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural de la Revolución Cubana y reitera su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios. Enfatizamos que el Ministerio de Cultura reitera su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios y sí apuesta por el diálogo con los creadores honestos. Firma esta institución, Ministerio de Cultura de la República de Cuba. En próximos espacios continuaremos ampliando sobre estos sucesos. Muy buenas tardes.